Bueno, ahí le estamos pasando a otros medios de comunicación el artefacto que hemos encontrado, que visiblemente se puede leer que es una granada de mano, de gas de hostigamiento candela de fabricaciones militares. Esto, con estos elementos, le han arrojado hoy a los docentes para dispersarlos, para reprimirlos, con balas de gomas.